Tuvimos un año lleno de sorpresas por parte de Motorola, nos presentó la serie One y como era de esperarse dejó lo mejor para el final y nos presenta el último lanzamiento del año, el One Hyper, un teléfono de gama media con una serie de características que seguramente te sorprenderán. Vamos a ver qué incluye dentro de la caja, si retiramos la tapa nos encontramos con el equipo, acompañado como siempre de su protector transparente para que no tengamos ningún problema con la seguridad. Dejando a un lado el teléfono también podemos encontrar la llave para acceder a la SIM y SD, manuales de usuario, el cuadro de carga que en este caso es compatible con hipercarga de 45 watts y finalmente el cable con entrada tipo C. Y bien, ahora hablando a más detalle del teléfono, Motorola rompió con una línea que llevaba mucho tiempo ocupando y en este caso nos presenta un equipo con un diseño minimalista y muy llamativo, en dos colores disponibles azul iceberg y violeta, con materiales de construcción en plástico que sinceramente se sienten muy bien en la mano. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos por primera vez una cámara delantera pop-up que nos ayudará a tener una pantalla completa de 6,5 pulgadas en una resolución Full HD+, con un aprovechamiento de un 90% del frontal. Además encontramos el lector de huellas en la parte de atrás junto con el LED de notificaciones. Ahora por la parte interna encontramos un procesador Snapdragon 675 de 8 núcleos con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna expandibles hasta 1 TB. Por su parte la autonomía es de 4,000 mAh. Todas esas características las probaremos a más detalle en su respectivo review, en este caso son primeras impresiones, unboxing. En el software encontramos Android 10 de forma nativa, es uno de los primeros equipos en México en contar con esta versión. Pasemos con sus cámaras, la principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.9 y su segundo lente gran angular de 118 grados es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2. Como primeras impresiones les puedo decir que el detalle es muy bueno en la fotografía, estos 64 megapíxeles le permiten mayor entrada de luz. Ahora su cámara retráctil es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.0. La verdad que es bastante buena, quedé sorprendido con la calidad de esta cámara frontal y otro punto a destacar son las fotos nocturnas, ya que contamos con el sistema Night Vision que viene en la cámara frontal y trasera. Y bien, ya por último y lo más importante es el precio, el cual es de nada más y nada menos que $8,999 pesos mexicanos, que son $565 dólares, un costo sinceramente aceptable por todas sus características que tiene. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció, cuéntanos si lo compraría, se te hace caro, se te hace barato, todo todo por ahí, allá abajo. No olviden activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, hasta luego. Chau! 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 Gracias por ver el video.